Hola que tal amigos autobuseros, como están? Bienvenidos a un nuevo video más, a una nueva experiencia en esta la segunda parte de viajando hasta Texcoco. Así que en esta ocasión nos va a tocar regresarnos a la Ciudad de México en el servicio económico intermedio de esa línea del grupo Movilite ADO. Así que por favor acompáñanos en esta experiencia y prepara tus maletas porque el día de hoy nos vamos de viaje. Muy bien damas y caballeros, pues ya nos encontramos de nueva cuenta aquí en la terminal de Texcoco, justamente para regresarnos a la Ciudad de México en específico, la terminal TAPO. Así que pues vamos a comprar el boleto, como aquí las salidas son muy rápidas, así cada 15, 20, tiene muchísimas frecuencias durante todo el día. Entonces lo más seguro es que lleguemos a la taquilla, compramos el boleto y luego, luego tengamos que abordar. Ahorita la meta de este video es conseguir viajar en las unidades I5, porque todavía tienen en circulación algunos buscar vis-a-bus, pero pues evidentemente son unidades un poquito más antiguas, por no decir viejas. Entonces vamos a tratar de conseguir los boletos en los I5, para ver obviamente cómo son por dentro y sobre todo saber cuántas escalas hace, porque como este ya es un servicio ordinario económico, evidentemente vamos haciendo algunas paradas para bajar y subir gente. Salud a Rucho, por eso te viajas. Por la cercanía y el tipo de servicio que vamos a viajar, Texcoco ofrece descuentos y planes de viajero frecuente para mejorar el precio de los viajes y ahorrar al comprar los boletos redondos, por ejemplo. También cuentan con tarjetas de prepago, donde podrás encontrar beneficios atractivos en esa ruta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vamos a México Tapo, pero queremos viajar en el intermedio, en el económico. ¿Cuánto sería? 100 pesos. 100 pesos. ¿Acepta tarjeta? Sí. Uh, gracias. Está genial. ¿A dónde? ¿A México Tapo? ¿A Margarida? ¿A Taneblanta o Salazar? No, a Tapo. ¿A Taneblanta o Salazar? ¿A Taneblanta o Salazar? ¿A Taneblanta o Salazar? ¿Ya? ¿A Salazar listo? ¿A su chulazo? Sí. ¿Qué lleva? No, ¿qué pasó? Ah, cómo creerlo. Oye, luego luego se ve el que es mañuzón, ¿no? Digo, luego luego se ve el que es mañuzón. Ah, yo pensé que... Nosotros no. Digo, parezco árabe, pero no. Ok, damas y caballeros, pues ya tenemos que abordar. Luego, luego, como les dije, como son salidas muy frecuentes, entonces ya nos toca abordar esta unidad que tenemos aquí a nuestra izquierda. ¿Qué vamos a abordar? Al comprar los boletos, nos vendieron la tarjeta Ahorrobús, que sirve para servicios económicos, y nos la cargaron con el crédito necesario para este viaje. Al abordar, el operador te pide que si tienes la tarjeta, la pongas en el lector para que te retire el monto total del viaje. Tenemos que 40, son 39... 40 asientos, justamente. 40 asientos contando el de en medio. Así que, por favor, adelante, pásale, pásale. Ok, pues bueno, aquí estamos ya en la parte trasera del Irizar E5, si se pudo, en la unidad que queríamos. Como ya vieron, pues son 40 asientos en total, pero los asientos sí, definitivamente sí cambian. De hecho, miren, justamente a tiempo, ya estamos de salida. Los asientos definitivamente, como ya se pueden dar cuenta, pues son los más básicos que podamos encontrar. Pues recordemos que estamos en un servicio económico, obviamente, pues, aparte de que es un tramo, pues, corto, aproximadamente unos 50 minutos, dependiendo, obviamente, del tiempo que estemos, pues, en las paradas. No podemos pedir más, pero lo importante es que todo esté acorde al tipo de servicio. ¿Cómo ve la comodidad de este asiento para el tipo de servicio, por supuesto? Me gusta. Está amplio. Está amplio. Pero, algo que me llamó la atención, y a lo mejor no lo habían notado, que el asiento de en medio, que trae cinturón de seguridad, me imagino que ustedes se imaginan por qué, en un evento de frenado inesperado, quien va menos protegido es el que iría en ese asiento de en medio, pero ese trae un cinturón de seguridad. También, este, tiene toma de corriente en la parte superior, o algo que todavía no haya visto. Sí, es un detalle. A mí, en lo particular, no me gusta que estén aquí las tomas arriba. Es un poquito incómodo, a lo que yo, a lo que yo considero, pero, pero está bien que lo traiga. Nada más que la posición, sí, no se me hace lo más que cómodo, ¿no? Ergonómico, para, para traer un cable, un cable aquí. Es un cable muy largo. Sí, un cable muy largo, porque también hay algunos que son bien cortitos, y a lo mejor vas a tener aquí cualquier cosa que estás cargando justamente a la mitad. ¿Qué es la característica de los asientos de hasta atrás? Que traes al motor abajo, entonces, el sonido te puede arrullar. El único inconveniente es que rebota. Obviamente, dependiendo del modelo y del tipo de mantenimiento que tenga, pues es como se va a ir sintiendo también esos pequeños brincos, ¿no? De suspensión, específicamente aquí en la parte trasera. Pero como este i5 no es de la versión, pues, muy larga, realmente tenemos los dos ejes, tanto el delantero como el trasero, pues un poquito más juntos, entonces, supongo yo que no debería influir mucho en ese sentido. Como se podrán dar cuenta, pues ya tan pronto como salimos de la terminal, ya hicimos nuestra primera parada, y así vamos a ir hasta llegar hasta, hasta, hasta San Lázaro, así es. Y pues vamos a ver cómo nos va. La unidad estaba un poquito caliente cuando ingresamos, pero ya, ya ahora sí ya está fresquendo un poquito, gracias al aire acondicionado. Y en cuestión del panel de servicios, pues solamente tienen el control del, del aire acondicionado, del flujo. De igual manera, también aquí el, la toma de corriente tipo USB para los dispositivos. Cuestión que se agradece, por supuesto, pero yo sigo insistiendo que no es la posición más adecuada. Definitivamente, si me lo preguntan, yo los pondría aquí. Aquí enfrente sería la posición más adecuada a consideración personal. Y un dato bastante interesante que lo acabas de mencionar, es que, pues, ninguno de esos asientos cuenta con cinturones de seguridad, más que este, del asiento en medio donde, pues, va sentado un servidor, que es, pues, por obvias razones, ¿no? De, como estamos aquí un poquito desprotegidos en caso de alguna eventualidad, algún frenón, pues, podríamos llegar a salir disparados. Entonces, el sistema del cinturón de seguridad, pues, definitivamente se agradece. También, otro detalle. Al momento de comprar los boletos, pues, nos vendieron la tarjeta. Entonces, no me preguntaron si la querían o no. Pero bueno, realmente son 10 pesos. No es que me vaya a ser menos rico, ¿verdad? Pero está bien. Posiblemente la vayamos a utilizar en algún futuro. Y ya venía precargado aquí los dos boletos. Tanto el del máster como el de un servidor. Entonces, ustedes ya lo vieron al principio del video. Tan pronto abordamos. Simplemente pusimos aquí la tarjeta. Y ya la escaneó precisamente el costo total del boleto. Se descuenta ahí de la tarjeta. Entonces, está bien una tarjeta de prepago. La puedes recargar con el dinero que sea necesario. Y ya no traes el efectivo. Ya damos 300 a tu tarjeta. La escaneas y listo. Y pudimos ver en la taquilla que si haces recargas de distintos montos, te dan crédito. Te dan como tipo de descuento, ¿no? Adicional, sí. Si le metes 500 pesos, te regalan una cantidad adicional. Entonces, resulta muy cómodo porque también así el operador no maneja efectivo. Sí. Y evita la tentación de... De hacer mal uso. Chicos malos que puedan subir. De malas prácticas. Oigan, y un detalle que se me estaba pasando. No hemos checado la reclinación de los asientos. Porque, curiosamente, sí se reclinan. Inclusive los de aquí desde atrás. Que a veces en algunos servicios económicos. Pues, esta función la tienen bloqueada. Por lo mismo de que está justamente ya al final de la carrocería del autobús. Entonces, pues, vamos a jalar la palanca mientras nos hacemos para atrás. Y está bien, ¿eh? Sorpresivamente está muy bien. Acorde al tipo de servicio. Es un económico. Pero está bastante, bastante bien. Y, por supuesto, que otro detalle muy bueno es el espacio en trasientos. Aquí yo lo encuentro muchísimo mejor que en el servicio plus. Pero, por supuesto, nosotros íbamos sentados hasta enfrente. Entonces, la mampara delantera del autobús sí disminuía un poquito el espacio. Por eso les digo que a veces discrepa tanto sentarse adelante como sentarse en cualquier otra área del autobús. Pero en este caso está bastante bien. Podemos estirar un poquito más los pies poniéndolos aquí debajo del asiento. Entonces, está bastante bien para el tipo de servicio. La ruta fue exactamente la misma que el viaje de ida en el servicio plus de Texcoco. Y solo realizamos una parada en todo el viaje. Ahora les muestro cómo se ve un dispositivo conectado a los puertos USB que están arriba en los portabultos y lo incómodos que pueden resultar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece conveniente? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, venimos llegando a la terminal de autobuses. La emblemática y mística TAPO. Después de este agradable trayecto. Con duración de aproximadamente 50 minutos. Muy confortable. Y con eso terminamos esta experiencia de viaje. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos pronto. Mi nombre es Manuel Granados. Y hasta la próxima. ¡Chao amigos! Pues muy bien amigos, hemos ya llegado a las instalaciones de la TAPO. Un viaje bastante confortable. Debo decir que me la pasé muy bien. Ambas experiencias fueron muy buenas. Definitivamente sí la recomiendo. Y pues es un tramo muy corto. Donde las unidades pues prácticamente están hechas para este tipo de servicio. Muy bien. La comodidad de los asientos yo creo que está acorde a lo que es el servicio. Muchísimas gracias. ¿Vamos a salir o no vamos a salir? ¿Vamos a salir o no vamos a salir? ¿A dónde? Ah, por supuesto. Yo pensé que estaba hablando de la ruta. Así es. Un gustazo. Manuel Granados. Ah, porque buena onda. Ah, perfecto. Y por cierto, pues ahí también tiene un asiento, asiento individual. De tres puntos. De tres puntos, eh. Ah, mira, este es de tres puntos. Qué curioso, no me había dado cuenta cuando aborde que tenía tres. Está perfecto. Ah, no. Ya está reclinado. ¿Es de dos? Pero lo pasé uno por tres. Ah, ok, ok. No, olvídenlo. Es de dos puntos nada más. Muy bien, muy bien. No, este asiento está regio, amigo. Sí. Sí, está bueno, eh. Está chévere. Sí, supuestamente le había puesto para las personas de la tercera edad. Está platicado. Ah, ya. Los puntos buenos de este viaje con el servicio intermedio de Texcoco son los siguientes. Salidas frecuentes entre estas dos urbes. No tendrás que esperar mucho para poder viajar en este servicio. El precio es muy bueno para el tipo de servicio y me parece justo para las amenidades a bordo. Instalaciones seguras tanto en Texcoco como en la TAPO. El personal de seguridad fue amable al hacer la revisión. La tarjeta Ahorro Bus, que aunque no es solo de Texcoco, sino de varios servicios económicos de ADO, te sirve para hacer tus viajes más económicos al recargar con el beneficio de crédito extra al aumentar el monto depositado a la tarjeta. Buena conducción y amabilidad del personal. Sin duda nos fue muy bien en este viaje exprés a Texcoco. Los puntos a mejorar, la verdad que son muy pocos o casi nulos en mi experiencia. Solamente pondría en consideración la posición de los puertos USB, que me resulta un tanto incómodo. También, ver la posibilidad de implementar cinturones de seguridad en todos los asientos, ya que es un factor importante actualmente. En conclusión, es un viaje que vale la pena en ambos tipos de servicios y quedo totalmente satisfecho por haber realizado estas experiencias. Ustedes ya han viajado en Texcoco en cualquiera de sus servicios, por favor de dejarlo aquí abajo en los comentarios. Un gustazo, muchísimas gracias por el servicio. Gracias. École amigos, ahora sí, pues ya llegamos y como no tuvimos la oportunidad de mostrarles la unidad por fuera, ahí en Texcoco, pues aprovechamos y se las mostramos en ese momento. Obviamente es un Iris Ari 5, chasis Scania, la unidad 3121, de ahí del buen camarada. Y pues bueno, así finalizamos un servicio más, bastante satisfecho. Definitivamente cualquiera de los dos, tanto el económico como el plus, se los recomiendo ampliamente. Son servicios muy rápidos, de hecho esta solamente hizo una o dos paradas y fue absolutamente todo. Al menos en este viaje, no quiere decir que todos sean lo mismo, pero definitivamente sí se los recomiendo y definitivamente cuando tengan la oportunidad de ir a la feria de Texcoco, vayan, visítenla. Dicen que es una de las ferias más bonitas que tiene aquí en nuestro país. Y pues bueno, nuestro nombre es Manuel Granados, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Suscríbanse para más viajes por autobús en todo México y no me queda más que verlos. Hasta la próxima aventura. Cuídense.